Una fotito, mire usted, yo le voy a decir que el PSOE me da mucha pena, me da muchísima pena, usted es muy embustero, no, no, usted es muy embustero, ah, yo soy sinvergüenza, pero yo le tengo el libre de expresión, bueno, pues nada, vale, le doy mi opinión al señor Ávalo y al final, fíjate, me llama sinvergüenza, esa es la categoría política del PSOE de España, fin.